Historias de medianoche Si este programa de radio fuese una revista gráfica, la portada en colores de este número sería un farol encendido, una calle desierta y una mujer corriendo. En el fondo, en la acera oscura, un puntito rojo, el de un cigarrillo encendido. Todos hemos sentido alguna vez una sensación de temor al cruzar una calle o al cruzar un descampado en plena noche. Y si aceleramos nuestros pasos, pues más inquietud vamos a sentir. La prisa aviva el miedo. Y si por culpa de ese miedo echamos a correr, entonces nos puede atenazar el pánico frenético. Y por mucho que corramos, presentimos el peligro pegado a nuestros talones. Les invito a que acompañen ustedes esta noche a varias mujeres jóvenes y que traten de consolar su horrible angustia. Que pasen un buen rato. El miedo robustece el espíritu y, bueno, entremos de una vez en el guión de hoy. El estrangulador. Un relato de Margaret Bennett, con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes. Ni se miró al espejo cuando salió del camerino para irse a su casa. Nancy Garland estaba cansada de ver su rostro maquillado. En el pasillo de salida le dijo al portero... Buenas noches, Gregory. Hasta mañana. Buenas noches, señorita Garland. Y ahora, ahora la calle sin coches ni autobuses y virtualmente sin peatones. Tan solo los adoquines relucientes. Nancy cruzó la plaza y después se dirigió hacia el parque de Abraham Lincoln. No le gustaba mucho atravesar aquella zona jardinada por la noche, pero le evitaba dar un rodeo hasta la cuarta avenida y, por eso, pasaba siempre por el sendero diagonal del parque. Nancy se detuvo un instante ante un kiosco cerrado. Se detuvo a encender un cigarrillo y... Y fue entonces cuando le vio. Era una silueta apoyada en el kiosco. Una silueta que hizo a Demal de acercarse a ella. ¿Qué es lo que quiere? Vamos, siga su camino y déjeme tranquila. Desaparezca. Oiga, se equivoca conmigo. Apártese. No. Déjeme. Suélteme. Apartado. Nancy, with a laughing face, she takes the winter and makes it summer. Interrumpimos este tema de Frank Sinatra para dar una noticia de última hora. Alrededor de las 5 de la madrugada en el parque Lincoln apareció otra de las víctimas del estrangulador. Se trata esta vez de un artista del Teatro Palladium, Nancy Garland, de 26 años. Con esta muerte, ya son 4 las mujeres estranguladas con una media de seda, por el desconocido maníaco asesino. Bien. Un momento de silencio. Gracias. He querido convocar esta rueda de prensa para aclarar algunos puntos sobre la investigación que estamos haciendo en relación con los crímenes que se han producido en estos días. Nos hallamos en presencia de un caso típico de depresión, de un enfermo que elige al azar a sus víctimas, pero que todas son mujeres, mujeres jóvenes que estrangula con una media de seda. Hemos puesto en acción todas nuestras brigadas para dar con el paradero de esta persona. Se han arrestado a más de 38 individuos de características sospechosas. No hemos podido probar nada. Inspector Ryan, ¿no se ha logrado determinar la identidad del asesino? ¿Alguna información de las clínicas psiquiátricas? El control en los hospitales de enfermos mentales no ha dado ningún resultado. Al Chicago Tribune le interesa saber qué medidas han adoptado para la seguridad futura. ¿Cree usted que pueden repetirse estos actos del enfermo mental? Me temo que se repetirán. Sin embargo, se han dado órdenes para que los barrios más apartados estén vigilados. Las muchachas no deben pasear solas por parques o jardines, sobre todo al anochecer. ¿Qué característica principal tiene el asesino? El hecho de que pueda acercarse a las jóvenes indica que tiene un aspecto atractivo. Es joven y de conversación fácil. En ningún caso es hombre repulsivo y de aspecto deprimente. El paranoico entabla amistad con sus víctimas y luego las estrangula. El sonido del teletipo resonaba intermitentemente. Recibía las noticias de Nueva York de la Asociación Mundial de Prensa. Barnett era redactor jefe del diario Chicago Tribune. ¿Qué tal, Barnett? ¿Mucho trabajo? El mismo de siempre. ¿Alguna novedad? Solo rutina. Un choque de trenes en Pensilvania, tempestad celestia sobre Wisconsin y en Irak otros bombardeos. ¿Alguna noticia sobre el estrangulador? Esta noche no. Se está poniendo feo el asunto para el inspector Ryan. No me gustaría estar en su pellejo. Es un tema para una buena película. Lo malo es que no sabemos el final. En todas las épocas han existido maníacos que se dedican a matar a las muchachas jóvenes. ¿Por qué no saldrá alguna vez un asesino que le dé por matar a ancianos? El inspector Ryan declaró ayer que muy pronto iban a detener al paranoico. Pero esto no ha satisfecho a nadie. Tres días más tarde, la portera de una academia de baile descubrió en el rellano de la escalera el cadáver de una joven estrangulada. Se trata de Irma Barin, de 19 años, alumna de la academia Red Slipper. Ampliando las noticias de esta mañana, diremos que la víctima tenía en su garganta una media fuertemente apretada que le causó la muerte por asfixia. Todo hace suponer que Irma Barin es la quinta mujer asesinada por el estrangulador de Chicago. Al día siguiente, Gerald Barnett recibía una comunicación de la misma prefectura. ¿Barnett? ¿Te enteraste? ¿Te refieres al contrabando del lago Michigan? No. Lo atraparon. ¿A quién? Al estrangulador. ¿Lo dices en serio? Esta mañana a las ocho fue arrestado Mark Bronson. Espera, espera que anote. Sigue, sigue. Mark Bronson, 35 años. Representante artístico. Hace días que seguía en su pista. El inspector Ryan tenía pruebas en su contra, pero esperaba que el tipo se enredara más. Y con el crimen de Irma Barin se aclaró todo. En su apartamento se encontraron varios sobres con medias de seda. ¿Ha confesado los crímenes? No, lo niega todo. Pero tú sabes cómo son los asesinos paranoicos. Hay razones para creer que la policía tiene el culpable de ese embrollo de chicas estranguladas. Jack Morgan comenzó su trabajo nocturno. Entre las ocho y las diez de la noche vendía periódicos. Luego se iba a la estación del Este y esperaba la llegada del nocturno de Boston y a veces se ganaba algunas monedas cargando maletas. Más tarde, deambulaba por las puertas de los clubs de la segunda avenida. A las ocho y media, Morgan ya había vendido todos sus periódicos. Los titulares de primera plana anunciaban la quinta víctima del estrangulador. Se trataba de una chica llamada Irma Barin, alumna de la academia de baile Red Slipper. Morgan se detuvo frente a la floristería del polaco Glusteng que estaba cerrando su tienda. ¿Eh? ¿Ya vendiste tus periódicos? Cuando hay un crimen del estrangulador, la gente me los quita de las manos. Ahora la chica se llama Irma Barin. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. Esta noche no quiero fumar. Solo quiero que me escuche alguien. Pues estoy cerrando y me voy a casa corriendo. Es algo importante. No tengo tiempo, Morgan. Escúchame, salgo breve. Mira, tus problemas los conozco bien. Déjame cerrar la puerta que se me ha hecho tarde. Siguió caminando sin prisa hasta la entrada del metro. Un aire cálido y maloliente llegaba desde abajo. Esos trenes llevan y traen a mucha gente a trabajar todos los días. A mí nunca me han llevado a ninguna parte. Tal vez porque no he trabajado nunca. El tren subterráneo es un privilegio para los que trabajan. Bajó por la larga escalera hasta la estación. La estación estaba vacía. Salvo que en un banco un hombre leía un periódico. Morgan se sentó a su lado. Todos los diarios escriben lo mismo esta noche, ¿verdad? ¿De lo mismo? De lo que me gustaría hablarle yo. Escuche, amigo. Si piensa que con astucia va a pedirme dinero, se equivocó. No, 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 no. Las limosnas las pido solamente en la calle. Y silenciosamente. Ahora no es el caso. Solo querría hablarle y que usted me escuchara un momento. Escucharle. El tren está a punto de llegar. Puede tomar otro. El que sigue. En cambio, yo tengo un problema. Todos tenemos problemas para escuchar a los ajenos. Le aseguro que le va a interesar. Ahí sale la noticia. En la primera página. ¿El contrabando del lago Michigan? No, no, no. Más abajo. Ahí. La policía detiene al estrangulador de la media. Exactamente. Eso es de lo que quiero hablar. No me interesan los crímenes. Lo que tengo que decirle es importante. Vaya entonces a la policía. ¿La policía? Sí. ¿Usted cree que me escuchará? Posiblemente. Pero yo... Mire, ahí viene el tren. Buenas noches. Salió del metro que le ahogaba. Había decidido no ir esa noche a la estación del Este. En la esquina del Exington le dieron una moneda de cinco centavos. Lo suficiente para coger un tranvía. Se subió a uno y puso la moneda en manos del cobrador. ¿Hasta dónde puedo viajar con el boleto? Hasta el terminal de la transversal tercera. ¿Usted también tiene prisa? ¿Qué? No querría escucharme algo que necesito contar. Tengo que sacar las cuentas de los boletos y llenar la planilla, abuelo. Para otro día. Es que es importante. Siéntese al lado de aquella señora y le cuenta sus cuitas a ella. Así lo hizo. Se sentó al lado de una mujer con una bolsa y después se dio vuelta hacia ella y trató de sonreír. ¿Usted me perdonará? ¿Sí? ¿Se ha enterado usted de los crímenes del estrangulador de la media? Nunca leo los diarios. Me dan horror los asesinatos. Yo querría hablarle de eso. Yo sé una cosa que nadie sabe. No, no, por favor. No quiero saber nada de estrangulador. Es algo muy simple. Sencillísimo. Lo que tengo que decirle es fácil. La policía está desorientada con esos crímenes y... Por suerte me bajo en la otra esquina. ¡Pare, por favor! Precisamente a las once se encontró frente a aquel globo luminoso. Se leía con pequeñas letras cuarta seccional, primer distrito. Morgan entró arrastrando sus pies por el cansancio. El oficial que estaba detrás del escritorio masticaba un emparedado de queso. Pase. ¿Qué es lo que quiere? Se trata del caso de la Varin. Es el asunto del estrangulador con la media. Ya, dígame su nombre. Morgan. Jan Morgan. Mire, señor Morgan. En realidad este no es el sitio donde debía usted haber venido. El asesinato no tuvo lugar en este distrito. Lo único que podría hacer es ponerle en contacto con los muchachos que manejan el caso. ¿Los que manejan el caso? Claro, porque no va a la prefectura de la calle 51. Vaya allí y les hace su relato a gusto. Ahí lo van a escuchar con atención. ¿Por quién? ¿Por quién debo preguntar? Simplemente pregunte por el inspector Ryan. Era distinto. Corpulento, eso sí. Le miró con cierto interés. Bien, le escucho. Se trata del caso de Irma Varin. Entiendo que usted se ocupa del caso. No, me ocupaba. Ahora pasó a la oficina del fiscal del distrito. Da lo mismo. ¿Usted está enterado bien de todos los asesinatos? Escúcheme, señor Morgan. Hoy hace seis semanas que en la sala de variedades fan club se encuentra la chica Evans desnuda y muerta. Estrangulada con una media anudada a su cuello. En la puerta de su camerino, con un lápiz de labios, habían pintado el número uno. Exactamente una semana después, Sybil Garrick fue hallada en su habitación estrangulada de igual manera. En la puerta habían pintado con Carmín el número dos. Y lo mismo hicieron con Dina Goldman, pero poniendo un tres en su puerta. Hace diez días del parque Lincoln, estrangulan a Nancy Garland. En la puerta del kiosco aparece el número cuatro, trazado con Carmín de labios. Y este lunes fue encontrada Irma Varin en el rellano... De la escalera de la academia Reslipper. Y en la puerta de la academia habían escrito con lápiz de labios el número cinco. Exacto. Y al día siguiente, arrestamos al criminal. Mark Bronson, es un representante de artistas, cocainómano. En el bolsillo de su chaqueta apareció un lápiz labial y en su apartamento algunos sobres con medias de seda. ¿Qué más quiere usted agregar, señor Morgan? Pues la verdad no nos imaginamos qué es lo que quiere decirle a la policía el viejo vagabundo Jack Morgan. Pero es evidente que algo sabe que ignoran los demás. Mañana por la noche podremos enterarnos de lo que quiere declarar el inquieto hombrecillo, vendedor de periódicos. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador. En el estado de Illinois, de cara al lago Michigan, el monstruo del norte, respira el humo de sus gigantescas chimeneas industriales. La ciudad de Chicago era escenario en el otoño del 86 de una serie de desconcertantes asesinatos. En la pantalla de televisión podemos ver a Eddie Crane, comentarista del Canal 52. En relación con el caso del estrangulador de Chicago, son pocas las novedades que se han producido. El único presunto autor de los crímenes, Bronson, niega su participación en los hechos que se le imputan. En los medios judiciales se cree que el juez Belknap concederá la libertad, bajo fianza de Bronson, si el fiscal no aporta más pruebas de cargo. Recordemos que la primera víctima fue la conocida artista Evans, estrangulada en su camerino del Palladium. La segunda, Sybil Garrick, de 22 años. Una semana después aparecía Dina Goldman, de 25. La actriz Nancy Garland fue la cuarta víctima estrangulada en el Parque Lincoln. Y la última, Irma Baring, muerta hace ocho días, en el portal de la Academia Las Zapatillas Rojas. Y yo me pregunto, ¿es posible que el único sospechoso de este tenebroso asunto pueda quedar en libertad por carecer de pruebas suficientes? La ineficacia de la acción policial se hace evidente. La policía solamente ha determinado que los crímenes han sido cometidos por una persona desequilibrada. Algún drogadicto que sufre una depresión sentimental. El inspector Ryan había declarado hace unos días... Lo que impide encontrar al asesino es su falta de método en la selección de las víctimas. Ahora la policía arresta a Bronson. Es drogadicto. Se comprueba que sufre una depresión mental. Y sin embargo, el inspector Ryan declara esta mañana... Tendremos que aportar más pruebas contra Bronson para que pueda ser acusado de los crímenes de las medias de seda. Hasta aquí, la crónica de última hora. Les habló Eddie Crane, del Canal 52. El estrangulador. Un relato de Margaret Bennett. Con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuér y Francisco Portes. Jack Morgan, el hombrecillo de pelo blanco, un vagabundo profesional y amigo de las cantinas de la zona portuaria, estaba frente al inspector Ryan y no formulaba ninguna declaración concreta. Mire, Morgan, no es la primera vez que entra en estos despachos y siempre que ha venido nos ha hecho perder el tiempo. ¿Qué tiene que decirme? ¿Confesó Bronson ser el autor de los asesinatos? No, no ha confesado nada. Pero por lo que dijo todo encaja perfectamente con los crímenes. No hay nada más que investigar de momento. Ya veremos qué es lo que dice el juez Belnar. Yo solo quería preguntarle si se le había ocurrido a la policía. Es decir, si había tenido en cuenta el que... Los primeros asesinatos obedecían a un molde. Eso es precisamente lo que quiero decir ya. Cualquiera que quisiera matar a una chica podía hacerlo con una media y usando un lápiz labial. Darían por sentado de que se trataba de uno más de la serie. ¿No han pensado que pueden ser varios asesinos? Morgan, usted sabe cómo vender sus periódicos y nosotros sabemos cómo investigar los delitos. Creo que la policía está cometiendo un error. Ese Bronson es inocente de los primeros asesinatos. ¿Le parece que la policía está en un error? Bueno, no es aquí donde tiene que venir a decir eso. Si tiene quejas, diríjase al fiscal del distrito. Pero no me venga a decir cómo tenemos que trabajar. No me he explicado bien. Tengo que decirle algo importante, inspector. Diga. Puedo asegurarle que Bronson no ha asesinado a todas esas chicas. ¿Y a Irma Varin en la puerta de la academia? No hay ninguna seguridad. Yo vi a Irma Varin entrar en el portal. ¿Usted la vio? Sí. Desde mi buhardilla se domina la calle Gardenias y la academia de las zapatillas rojas. Esa noche esa chica estaba sola. La vi por la ventana. Perdone. Sí, la dirección general. ¿Cuándo han llamado? Iré inmediatamente, sí. En diez minutos estoy allí. Y lo que quiero aclarar es que... Lo siento, lo siento mucho. Me han llamado. Es para la nueva dotación de este año. No puedo atenderle más, señor Morgan. Pero debe de escucharme lo que... Venga, otro día. Buenas noches. Morgan se encontró otra vez en la calle, solo. Acompañado de su viejo sombrero y rodeado de la noche oscura. Había caído una niebla espesa. Morgan vagó sin rumbo hasta que se encontró otra vez en la calle 32 sin saber qué hacer, mirando el edificio del Chicago Tribune, en el que una cinta de luces trémulas deletreaba las noticias de última hora. Tal vez en el diario encontraría a un periodista que me oyera, que tuviera la paciencia de escucharme dos minutos, que diera con las palabras adecuadas y las desparramara sobre la primera página. ¡Qué noticia, Dios mío! El viento barrió la cuneta y un papel sucio de envolver chocolate se aplastó contra su zapato. Después entró en el edificio del periódico. Necesito hablar con un periodista. Tengo algo importante que decirle. Esta es la sección anuncios, pero a esta hora todavía no han llegado los reporteros. ¿A qué hora llegan? A las nueve o nueve y media. Están buscando las noticias ahora. Yo necesito ver a uno de ellos. Les tengo una noticia muy importante. Si quiere encontrarse con alguno de ellos, ¿a dónde tiene que ir es al bar de Joe Daniels? ¿Dónde está ese bar? En la calle 25, en la segunda avenida. Pasad un kiosco de diarios a mano derecha. Morgan no había estado nunca en el Joe Daniels. De los bares lo único que conocía era el olor a cerveza que se filtraba por las puertas. Entró y vio que había compartimientos a lo largo de las paredes. Nadie levantó la mirada ante la presencia de Morgan. ¿Qué le sirvo, abuelo? No vengo a beber. Me han dicho que vienen muchos periodistas aquí. ¿Le dijeron eso? ¿Hay alguno aquí ahora? ¿Un periodista? Mire, el hombre que está ahí solo, en aquella mesa, es Barnett, del Chicago Tribune. Morgan le observó detenidamente. Era un hombrecillo obeso y con cara rojiza. Estaba escribiendo sobre un bloc de papel. Morgan se acercó lentamente y se colocó frente a él. Buenas noches. Hola. Horrible noche húmeda, ¿no es cierto? Ya ha habido tres accidentes en una hora. Y de aquí a las cinco de la madrugada sumarán veinte los accidentes de tráfico. Y solo en este sector... Mi nombre es Morgan, Jan Morgan. ¿Puedo sentarme un momento? Sí, siéntese, Silegrada. Estoy terminando de anotar lo que la segunda seccional me ha informado. ¿Ha estado leyendo lo de los asesinatos con la media? ¿Asesinatos con la media? Sí, el asunto de las chicas estranguladas. Las medias de seda. Sí, sí, pero eso fue la semana pasada. Las noticias mueren en veinticuatro horas. Hay que escarbar cada día y sacar nuevas informaciones para los lectores. Ese asunto todavía puede hacer noticia, señor Barney. No, no lo creo. Ya exprimimos la información. Yo me cuidé de hacer los titulares y créame que les saqué partido. Las cinco muchachas eran jóvenes y bonitas. Pero cuando pillan al asesino, se termina el interés. ¿No lo han atrapado todavía? Bueno, eso dice usted. Pero la policía ha dado por terminado el caso. La policía está en un error. Ese Bronson puede haber asesinado a la última. Pero a las otras no. Y de eso quiero hablarle. Bronson no hizo más que copiar el crimen de las cuatro primeras. Pero a esas no las mató él. Las primeras fueron asesinadas por... ¡Barney! Me llaman por teléfono del diario. Es urgente. Discúlpeme. Cuando regresó el periodista, Morgan advirtió que... Que ya no le interesaba la conversación. Ese endiablado de Peters dejó la crónica del contrabando a medio hacer. Voy a tener que terminarla yo. Pero lo que le estaba diciendo es muy importante. Amigo, teorías hay muchas. Pero ese caso ya no interesa. No interesa. Tráigame algo más fresco para otra ocasión. Es que no lo sabe todo. Yo no puedo entretenerme. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Adiós. Jack Morgan estaba otra vez en la calle. A solas con su viejo sombrero amigo. Y sin poder hacerse escuchar. Es inútil. No existo. No existo. Soy invisible. No tengo voz. Pero para proseguir con esta historia de mujeres estranguladas, jefes de policía sordos y periodistas que no hacen caso a vagabundos, es conveniente que conozcamos un nuevo personaje. Se llama Robert Brennan. Y aquí lo tenemos, entrando en una cabina telefónica de la plaza Michigan. Como han podido ver, es un individuo alto, delgado, bien vestido, de unos 32 o 35 años. Podría parecer un empleado de la banca o de la bolsa, aunque, aunque observando su rostro a través del cristal de la cabina telefónica, noto, no lo notan ustedes también, que tiene en su cara un gesto de crispación y de inquietud. Bueno, sostiene el auricular con su mano derecha y está hablando y gesticulando con su comunicante, que es precisamente su esposa, de la que está separado hace algunas semanas y a punto de iniciar los trámites de divorcio. Pero Sally Dashiell y Robert Brennan siguen siendo buenos amigos, aunque no se meme. Me hace el efecto de que en esta ocasión las cosas entre ellos han empeorado. Pero escuchemos la conversación. Y se repiten las dificultades de siempre. Y tú no te das cuenta que precisamente estos son los principales motivos por los que decidimos terminar. Estoy harta de tus deudas y de tus relaciones con gente de la mafia, Robert. Vamos, vamos, no dramatices tanto. Te aseguro que será la última vez que te molesto. No creo que sea algo tan importante... No cuentes conmigo para este asunto. Arréglatelas como puedas. Sally, no tengo esa cantidad. No sé de qué cantidad hablas. Son algo más de 7.000. Te garantizo que si tú pudieras hacer algo... Olvídate de mi dinero. No dispongo ni de mil dólares. Tenías 12.000 en el banco hace menos de un mes. 12.000 dólares en efectivo. El director del banco me aconsejó invertirlos en acciones. ¿Compraste más papeles? No tienes suficiente con los que tenías. Acciones, bonos, valores de la bolsa... Cuanto papel te ponen por delante, lo compras. Son buenas inversiones. Los bonos aeronáuticos han subido cuatro puntos. Necesito esos 7.000 dólares, Sally. Búscalos en cualquier parte. Yo no los tengo. Podrías vender algunas acciones. Pero estás mal de la cabeza. Yo no me desprendo de mis acciones. Me pones en una situación difícil. ¿Y tengo yo la culpa? Consigue el plazo necesario con ese gángster de Kaufman. Pídele seis meses de plazo. Ya lo intenté. Me han dado solamente tres días. Cuando vean que no tienes el dinero, te esperarán. No tendrán más remedio. Y no hablemos más de este asunto, Robert. Te lo suplico. La culpa es tuya por meterte a hacer negocios con bandas de mafiosos. Pasó dos días pegado al teléfono y poniéndose en ridículo ante sus amigos. Lo siento, Robert. No puedo ayudarte. ¿7.000? Este mes me es imposible. Llámame dentro de tres meses a ver qué puedo hacer por ti. Me encuentro en un mal momento, Robert. No dispongo de un solo centavo. Desde el jueves, Robert Brennan no se atrevió a ir a su despacho. El plazo de Kaufman había expirado y ahora temía las consecuencias. A las once se metió en una solitaria cafetería del callejón Madison. El periódico traía grandes titulares. Bronson, el estrangulador de la media de seda, sale en libertad bajo fianza. El juez Beldnack ha concedido la libertad provisional al detenido Bronson, acusado por la fiscalía como presunto autor de las muertes de varias mujeres que aparecieron estranguladas en los últimos dos meses. El estrangulador se ha convertido en el gran protagonista. La gente no sabe hablar de otra cosa, es el hombre más importante de la ciudad. Y sin embargo, para mí existen cosas más importantes. La deuda de Kaufman, por ejemplo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esa gente es capaz de cualquier cosa con tal de reunirse con el dinero. Si al menos Sally me hubiera entendido. Pero su dinero es de ella y para ella. Y sólo en caso de que muriera podría yo disponer de sus acciones. El seguro de vida de ambos está vigente todavía. ¿Muriera? ¡Qué extraño! Suena tan natural decirlo. Si ella muriera, dispondría de su dinero. Pero, si ella muriera, sí. Pero, pero ¿cómo hacer para que ella pudiera morir? Yo no soy ningún asesino profesional y no voy a cometer la tontería de improvisar un crimen. Cada cual con su oficio. Va a ser difícil encontrar la fórmula. Media hora más tarde salía de la cafetería. El callejón Madison estaba en penumbra. Robert Brennan comenzó a caminar hacia la calle 23 cuando oyó pisadas tras él. Eran tres hombres y le estaban cerrando el paso. Silenciosamente, las tres siluetas le rodearon. ¿Rober Brennan? Sí. ¿Qué es esto? ¿Un atraco? Esto es sólo un recado de Kaufman. ¡Dale tú, Bill! Esto es el principio. ¡Vamos! ¡A patadas lo tumbáis en el suelo! Robert Brennan había caído al suelo y los hombres de Kaufman siguieron golpeándole y golpeándole con los pies hasta que perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, vio un muro descolorido lleno de recortes de periódico. Estaba sobre un viejo camastro y por la pequeña ventana entraban los rayos del sol. Tenía todo su cuerpo dolorido. ¿Dónde diablos estoy? ¿Quién me ha traído aquí? ¡Mi espalda! Esa gente me dio duro anoche. Vaya paliza. Ese Kaufman continuará enviándome gente para que me muela a golpes. ¿Qué tal? ¿Ya aterrizó de su viaje por las estrellas? ¿Y quién es usted? ¿Dónde estoy? Está en mi cuarto. Yo me llamo Morgan. ¡Jan Morgan! Vendo periódicos en la esquina de la 23 con el pasaje. Parece que le dieron una buena paliza a esa gente anoche. ¿No es cierto? Escuché sus gritos ahí abajo en la calle. Y salí a ver qué pasaba. Lo encontré a usted sin sentido. ¿Le robaron el dinero? No lo sé. No lo creo. Se trata de una venganza personal. Pequeñas rencillas. Pensé que no era conveniente que pasara la noche a la intemperia. Y me lo traje hasta aquí con la ayuda de Bruno. ¿Hice mal? No, no, no. Te estoy agradecido, Morgan. ¿Va a denunciar lo que le hicieron? Eso es cosa mía. Haré lo que crea necesario. ¿Quieres un trago de whisky? No me vendría mal. Aquí tengo la botella. Vaso no tengo. Pero sabe a demonios igual. El whisky malo. Es fuerte. Quita el frío de las noches, por lo menos. Trataré de levantarme y me marcharé. Ay, me duele la espalda todavía. Si no me robaron la cartera, te haré un regalo, Jack. ¿Dinero? Sí. ¿Qué tal te vendrían diez dólares? No me interesa el dinero. Podría hacerme otra clase de favor. ¿Qué es lo que quieres? Que me denuncie a la policía. ¿Qué? ¿A la policía? ¿Y por qué? A usted tal vez le hagan más caso que a mí. Yo soy un asesino. ¿Un asesino? ¿Y a quién has matado? A mucha gente. Siempre mujeres. Ya llevo cuatro. Soy el estrangulador de la media de seda. Robert Brennan quedó rígido por la sorpresa. Aquel hombrecillo le sonreía estúpidamente. Parecía un chiquillo diciendo una mentira. ¿Le ha causado sorpresa lo que le he dicho? Robert Brennan había quedado con la boca entreabierta y hasta yo mismo me he quedado sorprendido. Pues esperaba cualquier confesión de este vagabundo menos que declarase que era él el estrangulador de Chicago. Dejemos las cosas así hasta mañana por la noche que proseguiremos con esta historia de estrangulaciones. Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador. Y como los argumentos de desequilibrados mentales que andan por estos mundos de Dios apretando gargantas con medias de seda no tienen nada pero nada que ver con la realidad, no tengan ustedes ningún temor esta noche y descansen tranquilos. Aunque, aunque si está usted a solas escuchando la radio, ponga un poco más de atención a esos crujidos que hace un momento sonaron en su cocina, ¿no? ¿No? ¿No los advirtió? ¿O fue en la ventana que da el patio? Perdone, usted recuerda haber cerrado con llave la puerta principal, ¿no? Pues mire, yo que usted lo haría, ¿eh? Hasta mañana. Jack Morgan era un hombre invisible. Nadie reparaba en él. Y aunque se colocaba delante de agentes de policía, de inspectores de prefectura, de periodistas o de simples transeúntes para decirles algo importante, no le oían. No le veían. Jack Morgan llegó a creer que era transparente y que no tenía voz. Y sin embargo, en la guardilla donde vivía había logrado confesar a Robert Brennan algo sorprendente. Soy un asesino, señor Brennan, un asesino que ha dado muerte a cuatro mujeres. Yo soy el estrangulador de la media de seda. El estrangulador. Un relato de Margaret Bennett, con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes. ¡Sí! Robert Brennan miraba incrédulo a aquel hombre desastrado que le sonreía ingenuamente diciéndole aquella barbaridad. Los ojos del vagabundo brillaban con picardía, igual que un chiquillo diciendo una mentira. Le ha causado sorpresa lo que le he dicho. No me extraña. Todos hacen lo mismo cuando les digo eso. Y lo peor es que nadie me cree. ¿Se lo has dicho a mucha gente? A todo el barrio. Incluso se ríen de mí. Pero si se entera la policía, pueden... Eso es lo que quiero. Que me detengan. Que me juzguen. Un juicio es lo que quiero. Y una condena. Pero no me creen. Cuando voy a la seccional de policía, me sacan empujones. ¿Has ido a la policía? Muchas veces. Hace dos días estuve con el inspector Ryan. No me hizo caso. Y el sargento Millar, que es el vecino, me golpea la espalda. Se ríe un rato y luego me empuja hacia la puerta como un estorbo. Por eso quiero que usted vaya a la seccional. Dígales que yo soy el asesino de la media. Va a ser difícil convencerles, Morgan. Si no te han creído a ti... Tienen que creerme algún día. Ve a las paredes. Ahí están todos los recortes del diario que hablan de mis crímenes. Primero fue Annie Evans, la bailarina. Después Sybil, la perfumista. Y luego Dina Goldman. Y esa otra, Nancy Garland. Están todas estranguladas con una media. ¿Hasta cuándo voy a tener que matar mujeres para que me arresten? ¿Puedo pasar, Jack? ¿Tienes visita? Robert Brennan vio la figura de un policía que entraba en el cuarto. Adelante, sargento. Buenos días. ¿Tienes el periódico de anoche? Sí. En aquel rincón hay varios sobrantes. Es el sargento Mila. Vive en el piso de abajo. ¿Qué demonios le estás contando, Jack? ¿Tus crímenes con la media de seda? Es su conversación favorita. ¿No ven? Tampoco me hace caso. Nadie me cree. Nadie. Voy a traerle una taza de café caliente. El vendedor de periódicos había desaparecido por una puerta y Robert Brennan miró al sargento de policía. ¿Qué le ocurre a ese hombre? ¿Dice ser el estrangulador? Desde que comenzaron esos crímenes, se está acusando de ser él el asesino. Ya tiene aburrida la seccional. Le conocemos desde hace años. No bien sale un asesinato publicado en el diario, Jack Morgan aparece en la jefatura para hacerse detener. Es un pobre chiflado. ¿Está loco? Sufre una psicopatía de culpabilidad. Es inofensivo. Tiene ansias de que le detengan por un crimen y se confiesa culpable de cualquier asesinato que se cometa en la ciudad. Tendría que verle un médico. Ya lo ha visto un psicólogo de prefectura. Pero no se ha sacado nada en limpio. Su demencia es senil. Es imposible que sane. Lo dejo. Y no se deje impresionar mucho por lo que le diga Jack Morgan. ¿Qué le dijo el sargento? ¿Se rió mucho de mí? No, Morgan. ¿Por qué deseas que te condenen? No lo sé. Pero es que en esta vida siempre me han tomado en broma lo que he dicho. Cuando era niño no me hacían caso. Ni siquiera cuando di la voz de alarma de un incendio en la escuela. Tampoco me creyeron cuando años después denuncié la presencia de un perro rabioso en el barrio. El perro murió a varios niños. Siempre que traté de decir algo se rieron de mí. Cuando el andamio estaba a punto de derrumbarse. Cuando se ahogó un cura en el río. Cuando hubo aquel escape de gas. Jamás me hicieron caso. Y ahora quiero que me tomen en serio. Quiero ir a la cárcel. Y que me hagan un juicio para mí solo. Con magistrados. Con fiscales y abogados defensores. Y doce jurados. Esa es mi ilusión. ¿Por qué no me ayuda usted a conseguirlo? Trataré. Lo pensaré con calma. Y vendré a buscarte un día de estos con la solución. Y se lo agradecería tanto. No me ha dicho cuál es su nombre todavía. Mi nombre es Brennan. Robert Brennan. Brennan tenía demasiadas preocupaciones. Como para perder el tiempo con aquel viejo vendedor de periódicos. Se comunicó con el señor Kane. El secretario de Kaufman. Mucho gusto en escucharlo señor Brennan. ¿Tiene ya el dinero? Lo llamaba. Para decirle que lo que hicieron anoche fue una salvajada. Ya. ¿Creen que con golpes van a sacarme el dinero que no tengo? Son instrucciones del señor Kaufman. Y hay que cumplirlas. ¿Cuándo viene a pagar? Necesito un par de meses para encontrar la solución. Me temo que no va a aceptar el señor Kaufman. Cuídese, señor Brennan. En cualquier momento puede ocurrirle lo mismo que anoche. Otra sesión de gimnasia. Hay orden de ablandarlo hasta que suelte el dinero. Robert se hallaba, como siempre, en un bar de Los Compleys. Meditando sobre su desesperada situación. Si mi mujer no me ayuda estoy perdido. Esa gente me matará algún día en alguna callejuela. No van a perdonarme. Pero ¿cómo poderla convencer de que se deshaga de algunas acciones y las convierta en dinero? Va a ser todo inútil. Si al menos tuviera yo la valentía suficiente para estrangularla como ese asesino de la media. Buscó en el perchero su abrigo negro y metió la mano en el bolsillo para sacar su petaca de tabaco para pipa. No la halló. En cambio, su mano... su mano palpó algo suave. ¡Qué raro! En el bolsillo de mi abrigo tengo una media de seda. ¿Cómo es posible que haya una media en mi abrigo? Lanzó una mirada al perchero y entonces vio que había metido la mano en... en un abrigo que no era el suyo. ¡Ah! No es el mío. Mi abrigo está en el otro lado. ¿De quién será este abrigo negro con una media en el bolsillo? Dios, sólo hay un hombre que puede llevar una media en el bolsillo. El asesino. El estrangulador de moda. Miró hacia la mesa que tenía al lado y en ella vio a un hombre corpulento. El hombre estaba a solas. Meditabundo. Tenía rasgos inexpresivos, pelo ensortijado y... y grandes ojeras. ¡Ah! Este es el estrangulador, no me cabe la menor duda. ¿Cómo poder acercarme a él y poder decirle... necesito que me estrangule a mi esposa? Esa sería la solución de todo mi problema. Con Salí muerta. Todas sus acciones caían en mis manos. El hombre se levantó, se puso el abrigo negro... y salió del bar. Robert preguntó al camarero... Oiga, oiga, ¿conoce usted a ese hombre que acaba de salir con un abrigo negro? No, no sé quién es. Pero suele venir todas las noches aquí. ¿Eh? ¿Todas las noches? Sí. Siempre se sienta en la misma mesa. Y está un par de horas con su vaso de whisky delante. Me arruina la mesa todas las noches. Ni siquiera me da propina. Robert Brennan no esperó más y salió a la calle. El hombre había desaparecido. No importa. Ya sé dónde encontrarle siempre. ¿Dónde habrá ido ahora? Son ya las once de la noche. Más allá de los complais está el parque de Black Hill. Habrá ido allí a esperar a una de sus víctimas. Al día siguiente compró un periódico y lo primero que vio fue un titular en la primera página. El estrangulador de la media de seda cobra una nueva víctima. Anoche de nuevo en el parque de Black Hill asesinó a una estudiante de medicina. La víctima se llamaba Swanie Fisher y tenía 23 años. Entonces no hay duda. El hombre del bar es el estrangulador. El que estaba sentado al lado de mi mesa. Esta misma noche me pondré en contacto con él. A las diez de la noche ya estaba en el bar esperando al asesino. Parece que no ha venido el amigo de siempre de esa mesa. Llega a las diez y media aproximadamente. Ojalá ocuparan la mesa antes y se fuera a otro bar. No es ningún negocio para mí que se siente ese tipo. Pero, ¿sabe una cosa? Voy a sentarme yo en esa mesa. Cuando venga ese hombre puede sentarse conmigo. No tengo inconveniente en compartir la mesa con él. Y así usted no perderá dos mesas inútilmente. Me parece muy buena idea. Y se lo agradezco mucho. A las once menos cuarto, el hombre del abrigo negro entró en el bar. Sin fijarse en las mesas, el individuo avanzó hacia su rincón de siempre. Y solo cuando estuvo frente a Brennan, titubeó al ver la mesa ocupada. Perdone que le haya ocupado su mesa. Yo me voy enseguida. Si quiere puede sentarse conmigo. Si a usted no le es molestia. No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Siéntese, siéntese. Hágame el favor. Por lo demás, yo soy el intruso. Esta mesa casi le pertenece a usted. Siempre se sienta en la misma. ¿Acaso me ha estado observando? No, no, no. No es eso. Pero lo vi anoche. Permítame invitarle. ¿Qué se sirve? Un whisky. Traiga dos whisky con hielo, por favor. Bien, señor. Para mí todos los bares son iguales. Y tengo que conocer muchos en mis viajes. ¿Muchos? ¿Viaja muy a menudo? Pues sí, sí. Soy vendedor, viajero. Suele estar muy poco en mi casa. De nada me sirve tener una esposa joven y bonita. La veo una vez por semana y a veces una vez cada quince días. No me extrañaría nada que Sally quisiera divorciarse de mí algún día. ¿Hace tiempo que está casado? Solo tres años. Yo era uno de esos que aseguraba que el matrimonio era para los tontos. No creí nunca enamorarme. Pero cuando conocí a Sally, opiné de un modo distinto. Mi esposa es una real belleza. Por lo menos eso creo yo. Y también mis amigos. Todos quedaron sorprendidos de que me casara con una mujer tan hermosa. Ya. Existen mujeres muy interesantes. Sally es distinta a las demás. Tiene su pelo rojizo, piel blanca, una carganta exbelta. ¿Carganta exbelta? Sí. Y como el cuello de un cisne, blanco y sinuoso. Un cuerpo maravilloso. Realmente he tenido suerte en hallarla. Es una mujer de escaparate, mi estimado señor. ¿Y no siente temores de dejarla sola? Oh, no, 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 no. Ella me es fiel. De eso estoy seguro. No, no, no me refería a eso. Quería decirle si... Si no siente temor en dejarla sola. Están ocurriendo en la ciudad muchos asaltos a mujeres jóvenes. Sí, sí, de eso precisamente estábamos hablando el otro día con Sally. Yo le decía, eres una de las pocas mujeres que se queda sola días y días en el apartamento. Incluso le dije que comprara un revólver, pero ella no quiso. Sabe, sabe una cosa. Tenemos un sistema de protección muy singular con mi esposa. ¿Cuál es? Cuando yo llego, golpeo la puerta con la clave 3-1-2. ¿3-1-2? Sí. ¿Y qué es eso? La señal. Para que sepa que soy yo quien llama. Por ejemplo, es así. Primero, tres golpes. Después, uno. Y después, dos. O sea, que resulta un ritmo así. Tres, uno, dos. ¿Y su esposa abre la puerta? Evidente, evidente. De esa manera, ya sabe que no es un extraño. ¿Quiere conocerla? Mire, aquí traigo una fotografía de ella. En la cartera. Ven, vea. Dígame si no es hermosa realmente. El hombre tomó la foto y la miró detenidamente. Después, se la devolvió a Robert. ¿Y viven ustedes muy alejados del sector central? No, demasiado. En la calle 21, al llegar a la parroquia de St. Patrick. Calle 21, número 20-03. 20-03. Piso cuarto, departamento, 401. Piso cuarto, departamento, 401. Allá está ahora, solita, solita, como una paloma en su jaula de cemento, totalmente indefensa a la pobre. ¿Y usted? ¿No va a ir a su casa? ¿Yo? No, 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 no. De aquí me voy a la estación. Tengo que viajar a Detroit esta noche. ¿Y su maleta? La tengo en la estación. Siempre la dejo allí antes de partir, para no andar con ella las últimas horas. Y, a propósito, a propósito, creo que ya debe ser hora de que me vaya a la estación. Mi tren sale a las once y media. Sí, yo también me voy a marchar. Mi nombre es Robert Brennan y quedo a sus órdenes. Robert Brennan corrió a través de las calles hasta la escalinata de la parroquia de St. Patrick. Escondido detrás de una columna de la fachada, observó el portal de su edificio. Tengo que cerciorarme. Estaba realmente interesado. Miró la fotografía con avidez. Y cuando le hablé de la garganta esbelta, sus ojos se abrieron con angustia. Es un paranoico, un demente asesino. Creo que no puede fallar. Llegará hasta aquí. Lo presiento. A las once y cuarto lo vio. Venía enfundado en su abrigo negro y caminaba con pasos lentos. Dio resultado. Vino. Vino a matarla. Has triunfado, Robert. Ese hombre te dejará viudo en un santiamén con su famosa media de seda. Allá está, vacilando todavía. Mira a lo largo de la calle. Él no puede verme. Ya entra, ya entra. Todo va a ser consumado. Y ahora a protegerme con la policía. Necesito que la policía no tenga ninguna duda sobre mí. Podrían sospechar que yo la maté. Y para eso nada mejor que estar en la misma seccional con pretexto de... ...cualquier cosa. Robert Brennan lo tenía todo pensado. Atravesó las calles y subió al cuarto del vendedor de periódicos. ¡Jaz! ¡Jaz Morgan! ¿Dónde estás? El hombre del abrigo negro subió lentamente los escalones. En el cuarto piso avanzó por el pasillo mirando los números de las puertas. Se detuvo... ...frente al 401. Levantó su mano derecha y golpeó la puerta. Robert, ¿eres tú? Ya abro. La puerta se había abierto y... ...y Sally miró con sorpresa al hombre del abrigo negro. ¿Quién le dijo que llamara de esa manera la puerta? Su esposo, señora. Me lo encontré en un bar y hemos estado charlando un largo rato. ¿Puedo pasar? Tengo... ...algo importante que decirle. ¿Quién es usted? Mi nombre es Edison Crane. Soy periodista. Dirijo el departamento de prensa del Canal 52. ¿Periodista? ¿Y para qué quiere hablar conmigo? Colaboramos estrechamente con la policía. Hace semanas que estamos detrás de la pista de un estrangulador. ¿El de la media de seda? Sí. Aquí traigo precisamente en el bolsillo una de las medias con las que se valió ese asesino... ...para estrangular a una de sus víctimas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con su visita? Ya le dije que esta noche conocí a su esposo en un bar de Los Compleys. Tuvo una manera muy extraña de comportarse. Parece como si estuviera impulsándome a que yo... Continúe. A que yo... ...viniera a matarla. ¿A mí? Dios mío. ¿Está usted seguro? Sí. Me dijo que usted estaba sola. Que no estaba armada. Me mostró su fotografía. Me dio la señal para llamar a la puerta. Después me repitió la dirección varias veces. Solo repetía... ...está sola e indefensa. Sola e indefensa. Tengo la impresión de que su esposo creyó que yo era un asesino profesional. Hace días que está muy raro. Tiene una deuda muy grande y quiere que yo le ayude con dinero. Su marido se fue a la estación. Me dijo que viajaba a Albany esta noche. ¿A Albany? Robert no sale nunca de viaje. ¿No es vendedor viajero? No. Le ha mentido. Eso comprueba lo que le dije. Me mintió porque está tratando de deshacerse de usted. Pues sí. El error que había cometido Robert Brennan al confundir al periodista de la televisión Eddie Crane con el estrangulador de la media de seda podía tener malas consecuencias para él. Y por eso... Bueno, y por eso creo que este es el momento justo para cerrar el capítulo de esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la policía de Chicago, el estrangulador comenzaba a ser un caso de difícil solución. Para los periodistas, la noticia de un nuevo estrangulamiento ya no tenía demasiado atractivo. Mientras que un desaprensivo, Robert Brennan, al tratar de que su esposa fuese una víctima más del estrangulador, sufre un despiste y le encarga el asesinato de su mujer, nada menos que a un comentarista de televisión. Y por las calles de Chicago seguía caminando el vagabundo Jack Morgan, diciéndole a todo el mundo que era él, el estrangulador de la media de seda y... y nadie le hacía caso. Ni la policía, ni los periodistas. El público quiere noticias frescas, de última hora. Una noticia fresca, el caso de la Baring, de la Evans, de Sibyl, ya no son noticia para nadie. Por eso no quieren escucharme. Ahora lo comprendo todo. El estrangulador, un relato de Margaret Bennett, con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes. Dobló por la calle 32 y penetró en la oscura avenida lateral oeste. Algo le... le obsesionaba. Ahora había empezado a caer una... una fina llovizna. Pero a Jack Morgan le importaba muy poco mojarse. Voy a tener que pensar seriamente. Tal vez la solución sería... sería... De pronto la vio. Era una figurita azul, llevaba impermeable y caminaba a prisa por la acera. Pasó por su lado y ganó terreno. Morgan apresuró el paso instintivamente. Después, la figura azul dobló en el callejón Strand. Un callejón oscuro y lóbrego. Morgan vio a la muchacha entrar en un portal. Se parece a la Evans por la figura. A la Sibyl por la cara. Pobrecita, está sola. Una cajera de los Super, tal vez. O acaso una taquillera de pomponio. ¿Quién sabe? Subiré a averiguar. Morgan subió lentamente. Después se quedó en el rellano mirando la sucia puerta verde. Se metió la mano en el bolsillo y... ...y de él extrajo un pequeño cilindro metálico. Era un lápiz de labio. Con mano firme apoyó la punta roja sobre la puerta y trazó un número. Un seis. ¿Dónde tengo la media? Aquí. Aquí está. Y te vienen a traerla conmigo. Todo está listo. A llamar ahora. ¿Qué quiere? Perdón usted, señorita. Ando buscando a un señor Livingstone y me dijeron que usted... ¿Usted es Mabel? No. Yo me llamo Dolly y no conozco a ningún Livingstone. Tal vez su madre o su esposo pudieran decirme... Yo vivo sola y no puedo decirle nada más. Es una contrariedad, Dolly. A esta hora se hace difícil preguntar a alguien y necesito verlo. Es urgente. Lo lamento mucho. Hable con el portero. Él podrá decirle algo. ¿Dónde lo puedo encontrar? Esta noche fue a casa de su madre que está enferma. Le puedo dar el número de teléfono. Espera un momento. Tengo el número en la mesita de noche. Dolly, la chica de azul, desapareció de la puerta... ...y Morgan entró lentamente y avanzó por el estrecho pasillo... ...esperando en la oscuridad. Los pasos de Dolly se acercaron de nuevo. Cuando pasó por su lado, lanzó la media sobre su cuello. ¡Oh! ¡No! ¡Suélteme! No, Madri, no se lo dejes, Dolly. Que todo es inútil. Igual como la Evans y Sibel. Igual. Así, 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 así. Suelta mis lapas. Deja las manos plácidas. Eso es. Se sufre menos y se avanza más rápido al olvido total. Eres muy hermosa, Dolly. Ya está. Ahora te dejo que caigas al suelo. Mañana serás noticia. ¡Ah, Dolly! ¡Qué bonita estás muerta! Hello, Dolly. This is Luis. Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Y ahora caminaba hacia la lluvia en busca de paz y tranquilidad. Pero al cruzar la calle se le escapó un gemido. ¡Ah, mi cabeza! Parece que tengo mil agujas perforando el cerebro. Debo informar del nuevo suceso. Ahora me tendrán que escuchar. Lo harán, lo harán. Impaciente, apresuró el paso cruzando por una amplia avenida y de ahí hasta el edificio del Chicago Tribune. Entró tambaleándose al recibidor. Tengo que hablar con el señor Barnett. El periodista Barnett. Está en la sala de redacción. Pero dudo mucho que lo atienda. Comenzó el trabajo fuerte a esta hora. Pase y al final del pasillo a la derecha lo encontrará. Un rumor de máquinas de escribir comenzó a envolverle. Luego se halló ante la vorágine de la sala de redacción. Los teletipos zumbaban en sus oídos. Las máquinas de escribir ametrallaban sus sentidos. Un enjambre de camisas blancas se removían inquietas. ¿El señor Barnett? Cuarta mesa a la izquierda. Está muy ocupado. Allí estaba escribiendo a máquina y rodeado de papeles y de teléfono. Señor Barnett. He venido para hablar con usted. Le traigo una noticia. Ah, el Santa Claus de la Cantina. Perdona mi abuelo, pero ahora no puedo escucharlo. Oiga, oiga. Tercer distrito. Dice usted que el atropellado es un marino. Tengo algo importante que decirle, señor Barnett. Un momento, un momento. ¿De Boston? El conductor estaba borracho. Señor Barnett. Lo llaman de prefectura. Ha habido un asalto en una fábrica de acero. Sí, conécteme al teléfono tres, por favor. Dígame la patente del coche. Sí, sí. Y, señor Barnett, le traigo una noticia fresca. Una primicia. Gracias, gracias. Oiga, oiga, prefectura. ¿Qué hay del asalto? Sí, sí, envíeme este informe cuanto antes. Sí, sí, Barnett. Un momento, un momento. Oiga, prefectura. Espero esa noticia en cinco minutos más, ¿eh? Eso es todo. Señor Barnett. Es que no puede escucharme ahora. Lo lamento, abuelo, lo lamento. Ahora es imposible. Mañana tal vez en la cantina de Daniels. Ahora no. Oiga, oiga. No, no, si no es a ti, hombre. No es a ti. Dime. Dime, sí. Estoy anotando. Sí, un cantante de Malruz se suicidó. ¿Cómo? Dime lo que sepas. Rápido, hombre. Esa noticia para mí es de primera plana. Por fin tengo un titular bueno, hombre. Pero, señor Barnett, yo le traigo el titular mejor de todos. Podrá ponerlo en primera página. Es la mejor noticia. Dolly. Dolly. Es la sexta. La sexta de... Mi estimado amigo, quiere dejarme en paz. Estoy trabajando ahora. No puedo atenderlo. Sigue, Monkey. Sigue. Era de Cincinnati. Veintinueve años. Había roto relaciones con Diana Raymond. Sí. Sí, hombre. Sí, lo sabía. Se pegó un balazo en la boca. En su camellino. Jack Morgan se alejó de aquel torbellino humano. Su crimen había fracasado. No existo. No soy un ser humano tangible. Podría ponerme delante de un policía y sacarle la lengua y no se daría cuenta. Cruzó delante de la iluminada entrada del cine Paramount y se quedó un instante mirando las carteleras debajo de la marquesina. Anunciaban una película policíaca. Los crímenes del unicornio. Es increíble la importancia que se le da a los actores del cine. Fotografías que son una mentira y que simulan asesinatos. Y sin embargo ahí están. Y la gente paga por verles hacer algo que no es verdad. Cometen crímenes que son ficticios y la gente se deja engañar. Y yo que he estrangulado de verdad a seis chicas estupendas. Nadie me hace caso. Después caminó sin rumbo y se encontró en plena avenida Michigan. Un mundo de marionetas que se mueven igual todas las semanas. Cogen el mismo autobús. Se sientan detrás del mismo despacho. Beberán tres whiskeys y abrirán el mismo paraguas cada día. Y yo estrangularé a otra chica como siempre. Y ahora una pequeña plaza. Se detuvo frente a un antiguo café-teatro. El Harmony. La cartelera de variedades anunciaba la actuación de un artista en parapsicología. Cruel la fuerza hipnótica. Se acercó a la puerta y nadie le pidió la entrada. Pasó a la sala. Estaba envuelta en penumbras. Morgan se sentó en una butaca. En el pequeño escenario, un hombre de frac frente a una mujer que estaba rígida en una silla. En la butaca del lado, un hombre encorvado se inclinó hacia él. No es muy divertida esa pantomima, ¿verdad? No sé de qué va. Me acabo de sentar. Él la quiere hipnotizar. Pero ella presiente algo y se resiste. Mírela cómo se agita. Le ruego que no me distraiga. En el escenario, la mujer había quedado en trance. Pero se retorcía en espasmos que parecían epilépticos. Ridículo. Ridículo. ¿Para qué la hipnotizó? ¿Para recibir el espíritu de John Kendrick, el verdugo del hacha? ¡Glencio! ¿Qué me importa a mí? Que esa mujer esté poseída o no. ¿A mí qué me importa? Por un cortacabezas del siglo XIV. ¡Por favor! Hubiera sido más fácil degollarle con un cuchillo. ¡Basta! ¡Cállese! ¡Sangre! Sangre es lo que quería ver. Y no mujeres hipnotizadas. Yo tengo bastante experiencia en eso de la sangre. Si no le gusta el espectáculo, ¿por qué no se va? Sí, me voy. Claro. Esto me aburre. El extraño hombre se puso de pie tambaleándose en la oscuridad y pasó frente al asiento de Morgan rozándole el rostro con su chaqueta. Me aburre, me aburre, me aburre, me aburre. Esto es una estafa. Con permiso, con permiso. Una humedad en sus mejillas hizo estremecer a Morgan. Ese estúpido estaba empapado con la lluvia. Me dejó toda la cara mojada. El hombrecillo había desaparecido por el pasillo hacia la calle. Jack Morgan se miró las manos. ¡Sangre! Tengo mis manos y mi cara manchadas de sangre. Se levantó de su asiento y corrió hacia la salida. Afuera seguía lloviendo y... Y el extraño individuo con ropas húmedas de agua y de sangre se había esfumado. Desde un teléfono público llamó a la central de policía del distrito. Quería que me informara si están... Están investigando algún crimen en el distrito. Algún estrangulamiento. ¿Usted se refiere a algún asesinato que haya ocurrido esta misma tarde? Sí, sí. Eso mismo. Pues sí, efectivamente, señor. Hace dos horas que asesinaron a un comerciante de la calle Baltimore. Le degollaron con un cuchillo. Me lo imaginaba. Yo conozco al asesino. Estaba sentado a mi lado en la sala Variedades. Les puedo decir cómo es. Es un hombre de algunos años. Delgado. Y no estará lejos de... Un momento, un momento, señor Morgan. Le dije que asesinaron a un comerciante. Pero el asesino lo tenemos ya. Confesó todo. Quien ha desaparecido de verdad es el muerto. El comerciante. No sabemos dónde está el cadáver del degollado. Morgan, sin colgar el auricular, salió de la cabina. Comenzó a avanzar por la acera bajo la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? ¿Por qué? Cuando llegó al portal de su casa, alguien bajaba por la escalera. Era Robert Brennan. ¿Dónde te habías metido? Estuve caminando por las calles. Me gusta hacerlo cuando llueve. ¿Le digo algo importante? ¿Importante? Sí. Acabo de estrangular a otra chica. Ah, me parece interesante. ¿Cómo se llamaba? ¿Adelaida? ¿Alice? ¿Seila? No. Dolly. Mira, Morgan. Pensé lo que me dijiste ayer. Y estoy dispuesto a que me acompañe a esa prefectura para denunciar estos crímenes tuyos al inspector Ryan. ¿Lo dije en serio? ¿Usted cree que harán un juicio con todas las de la ley? Te lo prometo. El inspector Ryan miró fijamente a Robert Brennan. ¿Y para qué ha venido con este hombre si no Brennan? Bueno, el otro día insistió en que era él el asesino de la media de seda. Y aquí no le hacían caso. Así que creí oportuno informarles otra vez de eso. Ay, estamos fatigados de recibir a este vagabundo. ¿Acaso no sabe que está mal de la cabeza? Un momento. Yo no estoy loco. Digo la verdad. Acabo de asesinar a otra mujer. Con esta media. Mírenla. Está bien, está bien. Morgan, vete a tu casa y no molestes más. Sabemos que no eres tú el asesino de la media. ¡Se lo aseguro! Yo quiero que me hagan un juicio y que salga mi foto en todos los periódicos. Mira, no estoy dispuesto a perder más tiempo. Señor Brennan, no intente otra vez traernos a este chiflado a la prefectura. Por supuesto. No tenga ningún cuidado. Usted me dijo que me iba a ayudar, señor Brennan. Morgan, esa es la ayuda que iba a prestarme y se ha quedado callado todo el rato. Morgan, es mejor que nos vayamos. No insistas con tu manía. ¡Es la verdad! ¿Lo escucha usted? Sí, hace un año que lo estoy oyendo cada semana. ¿Sabe lo que voy a hacer con él? Vamos a meterlo en un asilo de enfermos mentales. Voy a llamar al doctor inmediatamente. En el vestíbulo de prefectura, Robert Brennan miraba su reloj con satisfacción. Son ya las doce de la noche. A esta hora Sally está con su garganta apretada con una media. Buen trabajo habrá hecho el estrangulador. Y de eso no hay duda. Yo mismo lo vi entrar en el edificio. Pobre Sally. Ella tuvo la culpa al no querer ayudarme. Bien. Creo que será mejor que me vaya. La policía no tendrá dudas sobre mí por esta visita con este idiota vagabundo. Estaban a solas en el vestíbulo. Robert Brennan miró al demente Morgan con... con lástima. El doctor no tardará en llegar. Estarás muy cómodo en el sanatorio. No te preocupes. No quiero que me lleven a un manicomio. Yo soy un asesino. Y los asesinos van a la cárcel. No basta ser una cosa. Hay que demostrarlo. Y tú no has demostrado a la policía que eres un asesino como tú dices. ¿Y qué hay que hacer para demostrar que uno es un asesino? Simplemente matar a alguien. Ya he matado a seis muchachas. Y usted me ha engañado trayéndome aquí. Supón, por ejemplo, que tú sales a la calle y estrangulas a otra chica. Vuelves aquí y el inspector Ryan no tendría dudas de que tú eres un asesino. Y entonces te arrestaría. Usted ya me ha mentido varias veces, señor Brennan. Sí, hable. ¿Quién es? Habla Edison Crane, del Canal 52. Parece que ha descubierto un asunto tenebroso, inspector. Voy a explicárselo, pero tiene que reservarme la exclusiva durante 24 horas. ¿De qué se trata? Un tipejo llamado Robert Brennan. Está interesado en que su esposa muera asesinada. Dice usted, Robert Brennan, precisamente está aquí en la prefectura. ¿Y qué es lo que hace allí? Vino con un pordiosero a hacerme perder el tiempo. Reténgalo mientras yo llego. Le aseguro que usted se interesará por el caso. Ese Robert Brennan quiere la herencia de su esposa. Y está buscando a alguien para que la asesine. Está bien, le espero. ¿Dónde está el señor Brennan, sargento? En la sala de espera con ese loco de Morgan. Morgan. Están esperando al doctor. Voy a hablar con él. Parece que vamos a necesitar a Brennan. El inspector Ryan cruzó el pasillo y entró en la sala de espera. Allí estaba Robert Brennan. Tenía el rostro fatigado y se apoyaba en el respaldo del banco. ¡Eh, señor Brennan, vamos! Buenos días, despierte, que tengo que hablar con usted. Un comentarista de Canal 52 me ha llamado por teléfono y le acusa a usted de estar confabulando la muerte de su esposa. Robert Brennan permaneció en silencio. Podía tener muchas razones para no contestar, pero la principal era que estaba muerto. Alrededor de su garganta, fuertemente apretada, se veía una media de seda. ¿Tienes fuego, abuelo? Una muchacha, sosteniendo un minúsculo paraguas, se había acercado a Jack Morgan en la calle Leicester. Morgan notó el aroma de un perfume barato. Gracias. Me voy a mi cuarto. Con una noche como esta no hay negocio posible. Buenas noches, abuelo. La vio alejarse lentamente con el pequeño paraguas abierto. Morgan comenzó a seguirla a corta distancia. Es bonita. Lo mismo que la Evans, la Cindy, hermosa lo mismo que Dolly. Todas se parecen mucho. La pena es que no llevo ninguna media. Pero sin duda que la chica me prestará una suya. La muchacha había entrado en un portal y Jack Morgan hizo lo mismo. Subió lentamente por la escalera y se quedó frente a la puerta donde había entrado la muchacha. Algún día tendrán que creerme. Algún día. Sacó del bolsillo una barra de carmín de labios y trazó sobre la puerta un número. El siete. Después pulsó el timbre y esperó. Perdón, me han dicho que usted sabe dónde vive el señor Livingstone. ¿Es usted Mabel? No, yo soy Nancy. El estrangulador. Un relato de Margaret Bennett con la actuación de Marcial Gómez Sainz, José María Escuer y Francisco Portes. La luz. La luz. Gracias por ver el video.